Atención porque hay muchísima preocupación en el entorno de María Teresa Campos por haber recibido en el día de ayer, por la noche, la visita de su familia malagueña. Recordad que Málaga y Madrid están a una distancia considerable y haber salido con el temporal después de la notificación que todos recibimos en nuestros móviles, es porque realmente la familia de parte de Málaga quería ver a María Teresa y estaban muy interesados. Esto, si bien María Teresa en estos momentos está recibiendo un tratamiento que si llega a ser efectivo podría salvarse de la muerte, si no lo es, hay muchísima preocupación y entendemos que Carmen Borrego y Terelo Campos se han comunicado antes de ayer con su familia en Málaga para que pudieran venir. Y esto creo que a todos nos ha pasado cuando tenemos un ser querido que está mal. Si bien es gente de muy lejos es porque hay una posibilidad muy grande de que esta persona ya se vaya de este mundo y que sea la última vez que podamos verla. Es un momento muy triste, por supuesto, creo que nadie es indiferente a esto, sobre todo las personas que alguna vez lo tuvimos que pasar, por lo cual no sería para nada uno de los mejores augurios. Pero también hay que decirlo que esto ocurría en el día de ayer por la noche, una vez que Rocío Carrasco y Belén Roo también abandonaban la clínica. Pero hoy por la mañana, Carmen Borrego y Alejandra Rubio informaban al programa de la mañana de Telecinco de que justamente a María Teresa Campos después de su primera noche en la clínica se le hizo un tratamiento y que todavía no hay certezas de que si esto va a salir bien o va a salir mal, obviamente se espera de que salga bien y María Teresa no fallezca como muchos ya la están dando por muerta y que si funciona, bueno, podría estabilizarse que en estos momentos no está estable, por lo cual su diagnóstico es reservado. Con esto de Unbizcocho nos vemos en la siguiente noticia y que tengáis un excelente día. Hasta la próxima.